La salud, hay algo de salud por supuesto, el mundial, el mundial del cuidado para evitar el cáncer de pulmón. Y si una persona ya tiene cáncer de pulmón, tiene que adherirse al tratamiento. Ya estamos comunicados con Ignacio Servino, que es miembro de la Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón. Gracias por atendernos, Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio, tenemos poquito tiempo, pero vamos a usarlo bien. El paciente que está haciendo un tratamiento, ¿le cuesta mucho conseguir turnos, un buen tratamiento? ¿Es difícil? Sí, hay una encuesta que se hizo desde Olcán, que es una iniciativa de múltiples actores preocupados por el cáncer, por cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes, arrojó justamente estos resultados. Que hay muchos problemas burocráticos y el reclamo un poco es que la cuestión administrativa se resuelva del escritorio hacia adentro y que el paciente y los familiares no tengan que cargar, digamos, con esa responsabilidad de ir asumiendo los trámites administrativos. Claro. Ya vamos a ir en vivo al móvil en la Qatar, pero para nosotros es muy importante hablar de salud. ¿Cuál es tu mensaje fuerte? ¿Cuál es el mensaje de la asociación, Ignacio? Bueno, ayer fue el día mundial de lucha contra el cáncer de pulmón y una cosa importante es que hay muchísima esperanza en torno a una herramienta de screening. Así como existe la mamografía, la biocoronoscopía o el PAP, en distintos lugares del mundo está avanzando el trabajo de campo sobre los procedimientos de screening para cáncer de pulmón, que consiste en una tomografía de baja dosis para aquellos pacientes fumadores crónicos. Así que el mensaje elemental tiene que ver con cuida tus pulmones. Si sos fumador, que es el principal factor de riesgo, visita el neumonólogo y informate para poder cuidarnos. Ese sería el mensaje clave. Y necesitamos los pulmones para alentar fuerte a la selección, ¿no? Eso se necesita, sí. En lugar de prender un pucho para estar tranquilo, comprarse una rica fruta o tomarse un jugo. Nada de tabaco. Bueno, Ignacio Servino, miembro del directorio de la Asociación de Pacientes, hacen un trabajo genial, Ignacio. Y queríamos ponerlo en valor. Y por eso en medio del mundial dice, ¿podemos poner tema de salud? Claro que sí. Ignacio, alentar a la Argentina, dale. Muchas gracias, Guillermo. Abrazo grande.